Naturaleza Allá La congé, la congé, la congé, la congé ¿Cómo dices? Allá Échale sabor Naturaleza Dices Se fue el amigo aquel que entre globos y cometas soñaba Con un futuro de realidad de sí Ahí va para el loco de sabor y clase Vámenos Para el loco de sabor y clase Serú para el lápiz Para mi valedor Richard El lápiz Ese es de parte de Salvador el Tachorro Para mi lápiz Vamos Para Ricardo donde quiera que se encuentre Y entre lágrimas te duelo Serú para el Michael El Michael del Comán Lote 3 Allá Él no ha muerto Él no morirá Solo la naturaleza El don, el Giovanni y Gaby San Bartolo Morales El gusano La naturaleza Omar Para Mario Cárdenas Para Mario Cárdenas Vámonos Serú para el musa Hasta el cielo Reparte del negro En tu cita Para la banda de la calle de bandera El vine, el tron de Ticomán Y en tu memoria Ducha siempre Serú para la naturaleza Ese es de parte de Salvador el Tachorro Compañera del Tachorro La conga de corazón La naturaleza Todo el puente 13 Se llevaste al amigo ideal La naturaleza Compañera de la naturaleza Donde quiera que se encuentre Se llevaste al amigo ideal Detrás de los fríos cristales Llovia tristemente Y entre lágrimas de duelo Padres, hermanos y amigos Escuchando Todos mis saigados Borrachos del narco El Chayito El Gary Yvonne Daniel Frenda El Memil Y Zagín Zagar Borrachos del narco El Chaparro Donde quiera que se encuentre Todo el corralón Te llevaste al amigo ideal En diciembre En navidad Y en febrero La misa con mi carrerito el Bonas Será primero El Cerratón y el Chango Todos los escorpios deliteros ¡Vaya! Van Giovanni Hasta el Cielo Dráculas Ojo rojo Boca seca Corralón contento Ese motor Se fue el amigo aquel que entregó voces y cometas Para Adriana Familia Montella Con el futuro de San Isabel Tola ¡Vámonos! ¿Cómo dice? La naturaleza Compañera de la real ¿Cómo dice? La naturaleza Para el niño de los tiernos Para el niño de los tiernos Para el niño de los tiernos Ahí en la calavera La naturaleza Compañera de la real ¿Cómo dice? La naturaleza Para Josie en su memoria Las Máticos Es Cato, Winnie, Cano, Boco, Pepe, Leoba Nayo, Cristian, Vicky, Gaby, Ricky Y Mele ¡Vámonos! ¡Vámonos! Saludos para el Cúgris En su memoria De parte de Mónica ¡Vámonos! 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 Él no morirá Compañera de la real ¿Cómo dice? La naturaleza ¡Vámonos! Te llevaste al amigo ideal Manuel Durán Y Pedro Rodríguez El que fue en México Con sentimientos ¡Échale sabor! ¡Vámonos! Amigo, todos tus caminos Serán mis caminos Y en tu memoria La lucha siempre ¡Ese pitubo! ¡Gráculas! La naturaleza Para el gordos al cielo Son años 13 De Mátima El cachorro de la salsa ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Detrás de los fríos cristales Llovia tristemente Y entre lágrimas Te duelo Padres, hermanos y amigos Escuchando al pastor Que decía Que decía Él no ha muerto Para mi carnalito Giovanni Del cachoritos Cericos 2013 ¡Vámonos! 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 Te llevaste al amigo ideal Valgusano San Morelos Don Giovanni El Gusano Te llevaste un amigo Al canto del infinito Dice Ponte el tema de Luz Ángela Para el Lazo 100% Dice Ponte el tema de Luz Ángela ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!